La Navidad es una época para celebrar y compartir en familia y COSABI Ahorro y Crédito festeja a los salvadoreños con un mágico desfile a partir de las 4 de la tarde. COSABI Crima inicia el día 27 a partir de las 4 pm en el Parque de la Familia Tecleña, partiendo desde allí hasta llegar al Principito, Parque del Principito, son 2.7 kilómetros, el cual vamos a establecer en el Parque del Principito, lo que es la Villa Navideña. Durante un mes vamos a estar dando alegría en esta villa, van a estar estacionadas nuestras carrozas y por supuesto gastronomía, diversión, shows en vivo para toda la familia salvadoreña. El público asistente al desfile navideño disfrutará del colorido de las carrozas con temáticas navideñas. COSABI Crima está compuesto por diversos elementos en los cuales van acompañado diversión y por supuesto en este caso innovación en el mercado salvadoreño. Van diseñadas carrozas que fueron fabricadas y diseñadas por un arquitecto salvadoreño, pero también a la vez francés. Y este nos ha diseñado unas carrozas muy hermosas en las cuales son diferentes a las que nosotros tradicionalmente hemos visto en El Salvador. En la Villa Navideña se desarrollarán actividades los días viernes, sábado y domingo.